El Américo de Cali 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 fondo. Es muy importante y también lo tendría de titular en el regreso ante Santa Fe. En el caso de John García, yo sí esperaría un poco más, teniendo en cuenta que Edwin Velasco lo vienen haciendo muy bien y que Brian Córdoba y también el jugador Kevin Andrade, mi hijo, lo están haciendo de buena forma en esa línea de tres posterior. Además de las lesiones, el que se lesionó con un poquito de mayor gravedad o compromiso fue el mismo John García, que ha estado más días por fuera, por el tema también, y es el más reciente, por el tema del lumbago que tuvo en un choque dentro de un entrenamiento. Yo lo leo a ustedes. ¿Cómo manejarían estos regresos? ¿Los tres titulares? ¿Quién iría de titular para ustedes? ¿A quién pondrían en el banco? Bueno, leo todos sus comentarios. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, muchachos, todo lo que quieran en camisetas, estampados, marcas exclusivas, marcas, tienen camisetas de la América, gorras, lo encuentran en TQCO, en Facebook y en Instagram TQCO, síganlos y hagan sus pedidos al 304-245-0776. María Antonia Scandi, al 321-384-6396. Díganle a Dani que lo vieron acá y les dará grandes descuentos. Detalles y desayuno sorpresa, cajitas con dulces, chocolates, flores, globos, peluches, como ustedes quieran, ese detalle especial para ese ser querido. En la tienda Pasión Americana, el 311-823-3376, encuentran lo mejor de lo mejor de la América de Cali. Todo en cosas de la América, productos, ropa, accesorios y fuera de eso, fútbol internacional y mundial. Sandrita se los tiene ahí, díganle que lo vieron acá y les va a dar un gran descuento. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.